¡Oh! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Bang! ¡Y listo! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video culinario gastronómico para todos ustedes, llenos de besos, llenos de amor porque el día de hoy vamos a tener un versus pero antes de eso hay que hacer acordar a toda la gente que no soy ningún buru gastronómico ni nada por el estilo solo soy una persona normal que le encanta comer así que en esta ocasión vamos a hacer un versus algo que hacía en el canal o que inicié con los vlogs de comida de versus y ahora lo voy a retomar con el plato fundamental del Perú en cada bajona ¡Así es! Vamos a hablar de el caldo de gallina el caldo de gallina es un plato muy popular para la bajona es decir, para la gente que se va a jugar, que se va de fiesta y toma mucho tomen nota que el caldo de gallina fue apreciado desde el siglo XIX ya que sale en un libro de Manuel Asensio Segura pero ¿cuál es la historia detrás de este hermoso plato? es que se servía a las 5 de la mañana en algunas calles y avenidas populares como por ejemplo en el distrito de la Victoria aquí en Lima, Perú y lo tomaban más que todo cargadores y comerciantes ya que ellos comenzaban su trabajo a esa hora más o menos igual que yo cuando veo a la radio y como se hizo costumbre mucha gente muy humilde también comenzó a comer de ello y bueno y al final se hizo tradición para toda la gente cuando estás de madrugada jorreando vas a tu puesto de caldo de gallina y te sirves uno ya les aburrí con la historia pero vamos a pelear con el caldo de gallina de 13 soles y en la otra esquina vamos a ir a un restaurante fichón hermoso riquísimo que me demoré un montón en buscarlo y ya estando informados comencemos con el video del día de hoy y estamos acá con la única persona que me pueda acompañar en los almuerzos este motociclista, la mentira, el señor Oscar Soto y en esta oportunidad vamos a ir a un caldo de gallina bien barato ¿no amigo? es un caldo de gallina tradicional también porque es un clásico de bajón así que vamos para allá y luego lo compararemos con uno carioca llegamos, pollos a la gasa y parrilladas, caldo de gallina a una cuadra de arena le decimos estacionado, estamos acá en Lince y ya llegamos ahí al caldo de gallina que está en la esquinita acá nomás, una cuadrita y ahora vamos a ver lo que tiene para darnos este distrito con su caldo de gallina clásico es comida, como dice Oscar Soto, de bajona es decir, la gente lo consume cuando está ebria eso está abierto a las 24 horas del día y ahorita vamos a preguntar si aceptan tarjetas si no estamos freados tenemos que ir a un banco si, si, dice Visa uy, dice Visa, bien bienvenidos al buen sabor uy, uy dato importante, este no es el único buen sabor que existe existen varios más, pero lo chévere de todo esto es que estos espacios son enormes y la comida acá es exagerada es decir, gigante y ahora vamos a poner caldo de gallina acá que también debe ser gigante, mutante y lo más importante, barato caldo de gallina pero sin presa, acá está 9 soles es el look que compresa lo quiero observación de este lugar, Oscar Soto que te parece en general a ti? bueno, su sitio clásico de bajona ha mejorado bastante antes era un poquito más achori pero está tan chévere a mí por lo personal no me gusta mucho el lugar no sé, si sientes todo el olor grasoso de lugares haces esto y respiras grasa acá tenemos los insumos para ponerle a nuestro rico caldo de gallina el acompañamiento clásico y infalzable, con la cebolla de chile, limoncito, la calcita, el laticito yo le meto esto acá, que huele buenazo y también un poquito de canchita y limón, para mí es básico yo solo le meto cebolla de chile, pero le meto un tono rojo, exageradamente junto por la canchita, está hirviendo está rica, pero me gusta que esté calientita miren esto oh, que rico, gracias miren que pedazo es enorme mientenle, mientenle mientenle vamos a probar ahora que tal sabe primero lo quiero probar sin nada para probar la cebolla del caldo, de la gallina sinceramente no me gusta mucho no está tan sabroso para eso están los acompañamientos para darle un poco más de sabor a esto vamos a meterle su limoncito apriétalo, apriétalo, apriétalo y un poquito de sus ricas canchitas que la gente siempre le pone le faltaba limón hermano le faltaba limón como loco dato curioso para los que no sepan esto le dicen el levantamuertos y es porque cuando estás con una resaca maldita y estás con tus patas dentro de un quinceañero una pieza, simplemente chupado mucho esto te levanta una vez lo he usado tus quilos de sopa alguna vez un montón de veces, un plástico y en verdad si ayuda, ayuda bastante a la sopa para la resaca así que se las recomiendo mis queridos jugueritos por si acaso tiene fideo, papa, huevo y la pesa de pollo la parte importante de que esta sopa te llene son los fideos, así que vamos a probar que tal está normal no hay fuera de este mundo donde están esos fideos pero está que te llene este platito y la parte fundamental creo yo la parte de verdad básica de todo esto es el pollito la gallina, lo que se usa, la presa la proteína de este plato así que vamos a probar que tal está rico rico bueno, no pude acabar este plato de comida me faltaban los fideos, la papa y el pollo pero me llenó bastante porque comí el huevo y el caldo y suficiente con eso gran plato de comida, bien servido al final del video le haré mi puntaje porque te van a comparar con uno pittucazo mientras tanto, Oscar Soto se demora come bien lento, es lo único malo grabar con él sinceramente no estuvo tan rico todavía, no me quejo pero es para llenarte y punto, no? o sea, no es como que vas a buscar es bajona, es comida bajona no vamos a buscar la razón milenaria ahí pero lo que sí me orgullece es es un plato clásico de caldo de gallina y como? hace mucho frío el día de hoy así que fui a mi casa a recoger un chullo y Oscar Soto ya me dejó y la cuestión de todo esto es que he tratado de buscar un lugar pittucazo donde venden un caldo de gallina super caro pero a los restaurantes pittucazos no le llaman caldo de gallina me imagino que por un poco de marketing y quieren sentirse como que van a ver los especiales así que vamos a ir a un restaurante ojalá te da caldo de gallina o algo parecido el nivel menú tiene como 40 mil sopas que se llama panchita que es comida criolla, comida limeña, comida peruana en general así que vamos a ver, ojalá tengan porque si no, esto va a ser un fail bueno, ya llegamos acá a panchita me saque el chullo porque estaba sudando demasiado, caminó un montón así que vamos a entrar bien bonito el lugar bien bonito, me ha traído un mesero para que me expliquen si lo que venden acá es caldo de gallina o no cuando ya pide el plato como les dije tengo un nombre que no es caldo de gallina, es concentrado de no se que cosa pero la diferencia es que dímelo mucho gusto yo traes vi tu video sobre el lomo saltado con el tema del precio la cantidad, me pareció super genial gracias si justo estoy haciendo un video chiquito sobre el caldo de gallina dicen que este es el mejor caldo de gallina más gourmet que hay quiero verlo y por eso estoy acá saludo para que aparezcas ahí está, un feliz seguidor lo que estoy diciendo es que la presa de de pollo de gallina no está como que en la sopa con ese pedazote sino está en, como se llama, en canelones está metido ahí dentro de una pasta así que para que sepan un poco de la historia de este lugar es un restaurante de Gastón Acurio es de comida criolla y me han dicho que es espectacular el caldo de gallina como quieran llamarlo acá un dato importante es que en el otro lugar se demoraron como menos de 10 minutos como 5 minutos en servirme el plato acá me han dicho que va a demorar 25 así que un dato importante del tiempo andame ah el plato está sorprendentemente grande pensé que en el celular iban a salir muy pequeño pero mira sorprendente lo chévere de todo esto es como les dije el pollo, la carne está dentro de estos guantanas así que la presentación es totalmente diferente a un caldo de gallina normal ojo que este plato está obviamente más caro que el otro precio original 32 lucrecias ahí está pero bueno probemos este monstruo ese es un limoncito huevo de magia se ve más chévere, miren el primer sabor es mucho más rico como es que le han echado hasta olégano esto pero lo que me provoca ver bien es el guantán como se partió este guantán a la mitad vamos a probar se ve más que todo a chifo ese guantán totalmente pero tiene la idea del plato original que es el cabello gallina está riquísimo la papa de acá está buenaza no sé que papa es pero está increíblemente rica no saben el nivel de rico que puede ser una papa este plato si te hace sudara está brutalmente rico cuando lo pedí para ayudar no me lo terminé no me lo va a terminar es gigante ese plato que bestia bueno ya está dando la luz así que vamos al estudio y volvemos acá a estudios que es este cuarto oloroso y bello y es sobre los puntajes hay que ser bien sincero obviamente los dos lugares el barato de 13 soles y el que más caro tiene diferencias abismales para empezar el que es más barato era el verdadero caldo de gallina gigante gigante su huevo su papa su presa de gallina ojo porque la carne era muy dura así que ahí te das cuenta que es de gallina pero el sabor estaba y sinceramente no fue muy mmm que rico no dices dices me llené así que por eso le pongo un 4 sobre 10 bueno ojo que estamos hablando de un lugar que se abre solamente las 24 horas del día es decir para tus borracheros en el otro caso restaurante ficho fino y toda la ricura si lo sé os tomas si lo sé le faltó su huevo duro y si lo sé la presa de pollo o de gallina estaba metida como en si fuera un raviolo o un guantan no era la presentación clásica pero era como una mejora del plato pero el sabor déjenme decirles solamente el sabor fue brutal y si sé lo sé perfectamente que tú que me estás escuchando me estás viendo ahorita sabes un point que está 5 lucas en el plato lo sé pero en este 33 32 lucas tengo que decir que la sazón era increíble así que por solamente sabor le voy a poner a este platazo de acá un 7 sobre 10 porque yo sé que por ahí en los comentarios o que por ahí en mi hermoso país en una calle cualquiera hay una seño o un señor vendiendo el mejor de los mejores porque ahí debe ser ahí debe estar por ahí así que nos voy a poner un 10 hasta que vaya y encuentre el mejor lugar del planeta ya he puesto un 10 una vez un 10 clavado, clavado, clavado que fue una cevichería muy buena así que acá abajo también te dejo el link de esa cevichería para que la veas así que nada gente hasta acá el video del día de hoy espero que les haya gustado no se olviden de meter like que me ayuda bastante me suscribiste acá apretando el botón es totalmente fácil le haces click a la campana también y te llevan mis videos a tu cuenta ya está, cuñado, ya está y conmigo será hasta el próximo video culinario nos vemos el siguiente domingo y recuerden la pregunta del día de hoy donde es tu lugar donde comes tu calo de gallina quisiera saberlo acá abajo en los comentarios y si quieres seguirme en Instagram este es mi Instagram síganme porque es mi reto social favorito nos vemos el próximo domingo y recuerden lo más importante del mundo amen mucho a sus padres coma frutas y verduras y lo más importante sean felices adiós muchachos y muchachonas